Vivo para cada copa, si se ve el secreto, mi corazón muertará, lo he soñado, que era contigo. Vivo para cada copa, si se ve el secreto, mi corazón muertará, lo he soñado, que era contigo. Vivo para cada copa, si se ve el secreto, mi corazón muertará, lo he soñado, que era contigo. Vivo para cada copa, si se ve el secreto, mi corazón muertará, lo he soñado, que era contigo. Vivo para cada copa, si se ve el secreto, mi corazón muertará.